día del padre desde 1910 cada tercer domingo del mes de junio se festeja el día del padre gracias al activista estadounidense sonora smart wood inspirada en su padre william jackson quien cuidó a sus cinco hijos después de la muerte de su esposa aplicándose por primera vez el 19 de junio de 1910 en eeuu esta celebración empezó a ser adoptada en diferentes países pero sin una fecha homologada entre ellos algunos países que la celebran el tercer domingo de junio son argentina canadá colombia ecuador eeuu francia grecia japón hungría panamá perú puerto rico venezuela méxico entre otros según datos del censo de población y vivienda en méxico en el 2020 21.2 millones de hombres son padres los cuales el 93.5 por ciento son casados o en unión libre el 5.9 por ciento se encuentra separados divorciados o viudos mientras que el punto 5 por ciento son padres solteros canal parlamento la cámara de la gente